Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día. Semana tras semana buscando la manera de poder llegar a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tus allegados, para que puedan escuchar la palabra del Señor. Y que a través de su palabra nosotros podamos recibir ánimo, ser motivados día a día. Y que esa palabra sea realmente una fortaleza, un refugio para nosotros para seguir hacia adelante en esta vida. Como sabemos que hay momentos difíciles, momentos donde pensamos que no podemos más. Déjame decirte, aquí estamos. Aquí está tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo para traer levantamiento a tu vida y a tu corazón. Así que vamos en este momento a dar inicio a este programa, invitándote a que ores conmigo ante nuestro Padre Celestial para que sea el que nos dirija y que nos hable en este programa y que nos ayude a poder poner en práctica todo lo que vamos a compartir en este momento. Así que te invito a que donde quiera que te encuentres en este momento, cierre tus ojos si puedes, sino que te pongas en reverencia delante de nuestro Dios. Padre Celestial, en este momento le damos las gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad que les tiende hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí delante de tu presencia para honrarte, Señor. Una vez más para levantar nuestra voz ante ti y darte las gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Una vez más para glorificarte, una vez más para exaltar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor amado, por este momento. Te pedimos, Padre, que sea usted quien use mi vida para tu gloria y para tu honra, que toque cada corazón, cada amigo, cada hermano que está pendiente ahí y que también ellos puedan compartir esa transmisión, Señor, con sus allegados. Gracias, Padre, por el tiempo que vamos a tener compartiendo acerca del tema central y también de nuestro segmento de comunicación. Todo lo ponemos en tus manos y creemos, Señor, que desde ya tú estás tratando y estás tocando cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Gracias al Señor y a cada uno de ustedes por estar ahí pendiente con nosotros semana tras semana, llevando contenido para que ustedes también sean edificados. Y en este momento vamos a compartir unos tips de comunicación para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Y sabemos que en un momento determinado, de una forma u otra, siempre vamos a tener la oportunidad de poder hablar ante un público, ante algunas personas. Y quise trajer en este momento técnicas para poder mejorar la oratoria o técnicas para perfeccionar, porque posiblemente ya tú estés en este mundo. Puede ser que ya tú seas una persona que lleva conferencia, imparte charlas a otros lugares o haces exposiciones en la universidad, en el trabajo presentas proyectos. Y yo sé que todo esto lo que voy a compartir contigo va a ser de bendición para tu vida, para que tú también lo puedas poner en práctica en cualquier escenario que tú necesites. Y la primera técnica que quiero compartir con ustedes, en total son cinco, es la siguiente, la primera. Conoce a tu audiencia, conoce a tu audiencia. Y tal vez uno diría, pues acá, ¿cómo que tengo que conocer a mi audiencia? Tengo que sentarme uno con uno, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. No detalladamente así, pero al momento de nosotros tener que hablar o expresarnos delante de una audiencia determinada, tenemos que conocer si es que nos invitan o si somos nosotros que vamos a organizarlo. Tenemos que conocer quién es nuestra audiencia. Son jóvenes, son adultos, son profesionales, son estudiantes, para nosotros saber cómo vamos a hacer llegar el mensaje que vamos a transmitir. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto y digamos, hey, yo voy a impartir una charla, pero ¿a quiénes yo se la voy a impartir? A las madres, a las adolescentes, voy a compartir, a presentar un proyecto en el trabajo. ¿Cómo yo tengo que conocer? ¿Qué edad van a estar ahí en ese momento? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuál es su estatus de profesión? ¿Cuál es su ocupación en ese momento? Para saber nosotros cómo llegar. Porque hay todo tipo de público. Hay público donde nosotros tenemos que ser llanos, que tenemos que ir al grado, tenemos que explicarlo. Hay otros, otros públicos que también necesitan que uno le hable de una manera más formal. Entonces, cuando nosotros conocemos la audiencia, preguntamos, investigamos, ¿quiénes son las personas que van a asistir en ese momento? Ya sabemos cómo vamos a poder llegar a esos corazones para que también ellos sean parte de nosotros, de nuestra presentación. La técnica número dos es la siguiente. Conoce, después de que dice conoce a tu audiencia, la segunda es trabaja la interacción con los oyentes. Es importante trabajar la interacción. Y a veces diríamos, bueno, la persona tiene que hablar siempre, la persona que está, el espectador, tiene que estar ahí preguntando, no necesariamente. Pero hay técnicas que nosotros podemos utilizar en el momento que estamos exponiendo, que estamos explicando algo en específico. Y puede ser, en este caso, nosotros podemos hacer contacto visual con las personas. De un momento determinado, nosotros decir, estamos aquí compartiendo en esta charla de comunicación, porque la verdad es que cuando nosotros sabemos cómo comunicarnos y en ese momento, cuando nosotros podemos mirar a la audiencia, fijar nuestros ojos, no solamente en una sola persona, porque entonces la persona va a decir, hey, pero me está hablando a mí, eh, directamente, no. Pero podemos tratar de pasar la mirada por encima de la cabeza, algunos mirarlos a los ojos por pocos segundos, uno, dos, dos segundos, tres segundos máximo. Para que ellos se den cuenta de que nosotros estamos pendientes de cómo ellos están reaccionando, cómo están recibiendo. Si en algún momento determinado tenemos la oportunidad, dependiendo de la presentación, podemos darle oportunidad y participación también a las personas para que nos ayuden en dar ocasionalidad positiva, para que nos ayuden a leer, hacer alguna pregunta en determinado momento, también se puede hacer eso. Y eso ayuda a que nosotros podamos conectar con nuestra audiencia y ellos puedan decir, hey, ella me está tomando en cuenta, no me está excluyendo. Porque puede ser un momento determinado que nosotros digamos, hey, yo soy el expositor, yo soy lo que voy a hablar, pero ¿dónde está mi audiencia? ¿Está prestando atención? Estoy durando mucho tiempo hablando y no le voy a dedicar un momento para hacerlo, hacer que la audiencia se sienta acogida. Entonces vamos a tomar eso en cuenta, tratar de saber que tenemos que hacer interacción con el oyente, interacción con nuestra audiencia, para que ellos también se sientan parte del mix y sepan que nosotros estamos hablando directamente a ellos, no estamos aquí en ese momento simplemente leyendo la diapositiva y ya, sino que ellos sepan que también son parte de la presentación. La técnica número tres es la siguiente, utiliza recursos audiovisuales. Recursos audiovisuales, sea alguna gráfica, diapositiva, PowerPoint o por alguna otra plataforma, tenemos que tratar de utilizar medios que sean audiovisuales, porque eso ayuda a que la persona pueda, la audiencia pueda captar más rápido el mensaje y pueda entender. Y siempre es bueno que si vamos a utilizar, por ejemplo, alguna diapositiva, tenemos que tratar de no cargarla tanto de información, porque la persona entonces comienza a leer y se distrae de lo que nosotros queremos comunicarle. Siempre es bueno que hayan más imágenes que palabras, que nosotros pongamos ahí como lo esencial, pongamos ahí lo esencial para que la audiencia pueda entender lo que nosotros queremos comunicar. Entonces es importante que si vas a impartir alguna charla, si vas a presentar algún proyecto, si tienes la oportunidad de presentar con algún gráfico, diapositivas, hazlo. Hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar que hoy en día están a nuestro favor para que nosotros podamos hacer nuestra vida también más fácil, más dinámica, para que los demás puedan también entender mejor nuestro mensaje y entonces podamos obtener el resultado que queremos, que es que ellos puedan recibir el mensaje correctamente. La técnica número cuatro es utiliza, es evita vicios de lenguaje. Vicios de lenguaje, Jessica, pero que tú te refieres con vicios de lenguaje, porque, ¿cómo así? Yo he escuchado que hay vicios que uno ve, ve, que hace esto, pero los vicios de lenguaje tienen que ver con nuestra comunicación verbal, qué nosotros hacemos, cómo nosotros miramos, y a qué estamos prestando atención, qué hacemos con nuestras manos, si tenemos las manos agarradas, si hacemos así, y eso denota que hay nerviosismo, que no nos sentimos cómodos, si estamos así y comenzamos a hablar delante de una audiencia, eso quiere decir que estamos encerrados, que estamos marcando como un límite. Entonces, tenemos que saber cómo nosotros vamos, en el momento determinado de estar en una presentación, cómo nosotros vamos a hacerlo. Tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque a la verdad llega un momento que la audiencia se da cuenta cómo nosotros estamos. A veces nosotros decimos algo, pero nuestro lenguaje corporal dice todo lo contrario. Entonces, lenguaje corporal, como por igual lo que nosotros estamos hablando y estamos expresando, tiene que ir acorde, tiene que ir realmente en equilibrio. Vamos a tomar esto en cuenta, y si en dado caso decimos, ay, es que yo solo lo hago inconscientemente, vamos a prestarle atención. Por igual están las moletillas, que a veces nosotros comenzamos a decir, eh, ah, nos apoyamos en eso, en bueno, bueno, bueno. Es mejor que nosotros hagamos una pausa, que hagamos algún silencio, para que eso no nos crea como ruido, o esa moletilla, eso es algo como que nosotros a veces nos interrumpe y nos saca de lo que realmente queremos transmitir. Entonces vamos a tratar de utilizar nuestro lenguaje de la mejor manera, acorde a lo que nosotros estamos hablando, porque de verdad que es una herramienta muy poderosa el lenguaje corporal, y si nosotros sabemos usarlo, realmente va a ser de beneficio para nosotros. Pues bien, ya la número cinco, técnica número cinco, es la siguiente. Utiliza el storytelling. Y es que storytelling, tú me estás hablando en inglés, me estás hablando algo como que raro, no lo entiendo, déjame decirte que el storytelling es más que contar palabras, contar anécdota, testimonio de algún proceso determinado, por el cual nosotros tuvimos que pasar, y al final poder llevarlo, eso, a lo que nosotros estamos hablando, a lo que nosotros estamos explicando, a lo que estamos compartiendo. Entonces tenemos que tratar de que si vamos a hablar en algún momento determinado sobre el miedo escénico, a alguna audiencia, a alguna persona determinada, siempre es bueno que nosotros tomemos en cuenta, y si tenemos que iniciar por alguna anécdota, algún testimonio, hacerlo para que eso pueda conectar con la audiencia. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar hace un tiempo, hace mucho, que yo por primera vez estuve en una emisora donde en realidad era un sueño para mí participar, ser parte de eso, porque yo escuchaba desde que era jovencita, desde niña, yo escuchaba esa emisora, y se me dio la oportunidad, y cuando yo estaba en el momento en la emisora, me dieron algo para yo leer, una tablet. Entonces, yo estaba tan nerviosa que hasta la tablet se me apagó, y yo me quedé como, o, a, e, i, me quedé en las muletillas, le tuve que pasar la tablet a mi compañero, él la encendió y después yo pude continuar. Pero entonces en ese momento yo me sentí como que apresada, dije, ay, yo no sé qué voy a decir, porque esto es algo nuevo que me están pasando, y también los nervios traicionan. Pero entonces, yo después de ahí dije, no, yo voy a aprender a seguir trabajando en esto, en la parte de miedo escénico, voy a seguir hablando, voy a seguir compartiendo, porque así es que yo puedo gestionarlo, porque no es que vamos a vencerlo y ya, porque el miedo siempre llega un momento, siempre tenemos como eso ahí dentro de nosotros, pero va a depender de nosotros si en realidad queremos que eso siga, o si queremos nosotros controlarlo. Entonces, eso es más como un storytelling, cuando hablamos acerca de cómo fue un proceso determinado, algo que vivimos, para poder llevarlo al campo de nosotros, al tema que nosotros queremos compartir con la audiencia. Y eso siempre, siempre, se los recomiendo, va a conectar con la audiencia. Yo lo he hecho otras veces, en momentos que he tenido que compartir, y se me, de verdad que es muy diferente como la persona realmente lo percibe, porque sienten y saben de que ya tú pasaste, la pasaste por eso, pero lo lograste. Entonces, vamos a tomar en cuenta estas cinco técnicas para nosotros poder perfeccionar nuestra oratoria, donde quiera que nosotros estemos, que tengamos que expresarnos, vamos a tomar en cuenta. Voy a repetirlo una vez más, antes de irnos a pausa, porque luego de ver a pausa vamos a estar hablando acerca del tema central. Y voy a repetirlo. Uno, conoce a tu audiencia. Dos, trabaja la interacción con los oyentes. Tres, utiliza recursos audiovisuales. Tres, cuatro, utiliza, dice aquí evita vicios del lenguaje. Y la número seis, cinco, utiliza el storytelling. Así que esto es todo en su segmento, notas de comunicación, tips de comunicación, para que nosotros podamos cada día más ser mejores donde quiera que nosotros nos movamos. Vamos ahora a una breve pausa, pero quédate ahí pendiente, porque ahora retornamos con el tema central acerca de la palabra del Señor y una historia muy interesante para que nosotros podamos ponerla en práctica. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. dist paralyzes. Fundación social bzw. 20. 23. 22. 22. 21. 22. 24. 27. 26. 27. 22. 29. 32. 27. 25. 25. 27. 27. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a estar hablando ahora del tema central, la palabra del Señor, y vamos a hablar de dos tipos de personas. Dos tipos de personas. ¿Cuál de todas eres? Vamos a ver. Vamos a ver el video. Yo lo escucho desde pequeña, lo he leído, me he tenido la oportunidad de poder compartirlo en las escuelas cuando he predicado. Y este era uno de los pasajes bíblicos más impactantes para mí, que yo repetía, que yo siempre lo quería llevar a las escuelas. Y es porque a veces nosotros queremos estar como que en una o en la otra, que decimos, no, pues yo debo de estar en esto. Y a veces nosotros decimos, no, de esta manera me va a ir bien, con este camino me va a ir mejor. Y pensamos que ese es el camino correcto, pero muchas veces no es así. Cuando nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que hay otro camino que en realidad es el que realmente nos corresponde, que nos conviene. No lo que nosotros queremos, sino lo que nos conviene, lo que necesitamos. El Señor es el que sabe. Entonces vamos a ver aquí, hacer una comparación entre dos vidas. De aquella persona que edifica su vida sobre los principios bíblicos, sobre lo que Dios manda. Y otra persona que construye su vida, construye su casa en cosas que son pasajeras. Entonces vamos a estar leyendo Mateo capítulo 7, versículo 24. En adelante. La palabra de Dios ha leído en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente es admirable de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Le pedimos a Dios que sea y que nos dirija, que ponga palabras necesarias para que pueda hablar a tu vida, y por igual a mi vida. Y de aquí podamos sentirnos diferentes, y tratar de buscar la manera de elegir el camino correcto, buscar, digamos, que la base más importante para que nuestra vida no caiga ni sea arruinada. Entonces, aquí vemos en el versículo 24, desde el principio, que dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús comienza a hacer esa comparación y dice, miren, cualquiera que escuche estas palabras, los mandamientos, lo que yo estoy compartiendo con ustedes, porque Jesús dondequiera que iba siempre llevaba la palabra. Siempre compartía la palabra. Como también nosotros tenemos que aprender que donde quiera que nos movamos, tenemos que compartir la palabra del Señor. Tenemos que llegar a esos corazones que necesitan del Señor. Y Jesús le dice, miren, cualquiera que escucha estas palabras que yo les comparto hoy, que ahora está en la Biblia, está plasmado en la Biblia, dice que el Señor dice, yo lo voy a hacer, lo voy a comparar como un hombre prudente. Pero no solamente el que escucha, sino también el que la hace, el que la pone en práctica. Porque de nada nos sirve a nosotros decir, bueno, yo escuché la palabra, tengo mucho tiempo escuchando la palabra y escucho muchos mensajes, pero si se entra por aquí y sale de este lado, si nosotros no lo ponemos en práctica, no estamos en nada. Por eso mismo Jesús dice, el que el que me escuche esas palabras y las hace, las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, una persona sabia, que toma decisiones correctas. Y vemos que él dice al Señor, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Buscó su base. La fundamentó en una roca. ¿Y cómo la roca? La roca es sólida, es fuerte, no es cualquiera que rompa una roca. No es cualquiera. Más rápido nos partimos nosotros que una roca. Y vemos que Jesús dice, mira, esta persona que hace la palabra, que le escucha, la hace, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo voy a comparar. El Señor comienza a comparar aquí, a hacer una similitud. Y dice que ese hombre, porque Jesús utilizaba parábolas, parábolas, para poder enseñar al pueblo de manera más clara y precisa. Que eran, podamos decir, situaciones de la vida cotidiana, para que nosotros, para llevar un mensaje, y nosotros poder entenderlo mejor. En ese momento, las personas que estaban escuchando a Jesús. Y vemos aquí que dice, que cuando ese hombre edificó su casa sobre la roca, dice que descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos, contra esa casa. Pero ¿sabe qué? Esa casa no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre esa base sólida, ese fundamento permanente. Que a pesar de que vinieran vientos, vinieran mareas, no se movió, porque la persona era una persona prudente. Que supo edificar su casa sobre la roca. Así, Monseñor, nos compara a nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra, y la ponemos en práctica. Él nos compara a un hombre prudente. Cuando nosotros escuchamos su palabra, la ponemos en práctica. Decimos, wow, yo leí en la Biblia que no puedo hablar mentira, y no hablo mentira, entonces yo voy a hacer lo correcto. Y estamos fundamentados sobre la roca. Y que aunque vengan vientos, aunque vengan situaciones difíciles contra nosotros, si permanecemos firmes en la palabra del Señor, en la roca que es Jesucristo, ¿sabe qué? Puede venir lo que sea. Y no nos moveremos, porque estamos fundamentados sobre la roca, sobre Jesús, sobre el principal, el grande, sobre el poderoso en batalla. Y vemos la vida del hombre prudente. Ahora vamos a ver la vida de aquella persona que, a pesar de que escucha la palabra, y no la pone en práctica, vemos que también tiene consecuencias. Dice aquí, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le comparará a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. El Señor dice, ok, ya pasó la parte de la persona prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero, también les voy a enseñar, aquella persona que, escucha mi palabra, pero no las hace, que no la pone en práctica, ¿qué pasará con esa persona? ¿Y sabes qué pasa? Que Jesús le dice, dice, la comparará a una persona insensata, una persona imprudente, una persona que no razona igual, una persona que es reactiva, que primero actúa, y luego piensa. Una persona que no es sabio, una persona que no sabe tomar decisiones correctas. Y el Señor dice, que aquella persona que escucha su palabra, pero no la pone en práctica, lo compara a una persona insensata, que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo es la arena? La arena es movidiza, en la arena tú te hundes, cuando vamos a la playa, nos hundimos, cuando comenzamos a correr, sentimos como que no podemos correr, y la arena se mueve, cuando viene el mar, que toca la arena, se la lleva, se la lleva fácilmente. Entonces, el Señor dice, aquella persona que escucha mi palabra, pero no la pone en práctica, es como ese hombre prudente, ese hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y por igual, así como en la persona prudente, y venían vientos, vinieron tormentas, así también le pasa a la persona, que no está fundada sobre la roca, sino sobre la arena. Y dice que vinieron ríos, soplaron vientos, dice que dieron con ímpetu, contra aquella casa, y ¿sabe qué pasó? su final fue trágico, su final fue mal. Dice que fue grande la ruina de esa casa. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre la arena. Estaba fundada sobre la arena. Se movió de su lugar, porque no estaba fundamentada en lo correcto, en lo que debía de estar fundamentado. A veces nosotros pasamos nuestras vidas, sabiendo que lo que es bueno, no lo hacemos. Y vienen consecuencias nuestras vidas, y después decimos, wow, Señor, ¿y por qué me pasó esto? Porque no tomamos en cuenta la palabra del Señor, porque no la pusimos en práctica. Ahora, si estás pasando por un momento así, que tú sientes que te está dando fuerte la marea, que hay momentos difíciles, que hay problemas, déjame decirte, no todo está perdido. Jesucristo está aquí para ayudarte, para que tú seas quien ponga tu vida, tu casa, tu familia, en la roca, que es Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarte. Te dice, hey, tranquilo, caíste, pero te puedo levantar. Caíste, pero te puedo levantar, te puedo ayudar a seguir hacia adelante. Solamente tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, decirle, Jesús, ayúdame a edificar mi vida sobre la roca. La casa es símbolo de nuestra vida, de nosotros, de nuestro interior. Señor, yo te invito a que si estás fundamentando tu vida en la arena, diga, Señor, hasta hoy. Dile, Señor, yo hoy quiero fundamentar mi vida en la roca que eres tú, Jesús, porque ya no quiero arruinar mi vida, no quiero más, no más, no quiero más, más ruina en mi vida. Claro, vendrán dificultades, vendrán problemas, porque también le pasó a la persona prudente. Pero lo importante es que tenemos al Dios Todopoderoso cuando estamos fundamentados en Cristo, cuando estamos fundamentados sobre la roca, tenemos a Jesús de nuestro lado. Y vemos aquí que al final, cuando Jesús terminó, dice que estas palabras, la persona se admiraba de su doctrina, la persona se admiraba de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús decía, porque eso traía ánimo, traía fortaleza, traía motivación, para buscar al Señor. Y dice que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas, porque Jesús enseñaba con autoridad, enseñaba con ese sentido de tomar decisión, de decir, tienes que hacer lo correcto. Hoy en día tenemos la oportunidad de decirle a Jesús, yo quiero fundamentar mi vida en la roca que eres tú, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que mi vida sea totalmente diferente, mi vida ahora mismo está hecha un desastre. Déjame decirte, Jesús hoy quiere transformar tu vida, Jesús quiere hoy restaurar tu relación, quiere levantarte, y para Él nada es imposible. Ten ánimo, levántate en el nombre de Jesús, y vamos a seguir hacia adelante. Tal vez tú piensas que no te puedes levantar de alegría, me decirte, Jesús está dispuesto a levantarte. Si tú estás dispuesta y te levantas en su nombre, Jesús te ha de ayudar. Él está ahí. No tengas miedo, no tengas temor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Confía en Jesús, que Él hará la obra. Él hará su voluntad en tu vida. No temas. Pueden venir enfermedades, pueden venir problemas, pueden venir la escasez, pero si tienes a Jesucristo, vas a permanecer y el Señor va a proveer, va a hacer su voluntad en su vida. Así que no te desanimes, confía en Jesús. Confía en Jesús, porque Él hará la obra. Yo te invito en este momento a que cierres tus ojos conmigo, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder nosotros permanecer en la roca, a levantarnos y a buscarle al Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás o mantente en comunión. Padre Celestial, en este momento te presento la vida de cada amigo, de cada hermano, Señor, que en este momento está atravesando algún momento difícil, o que siente que su vida no tiene sentido, que siente que su vida no da para más, Señor, que siente que su vida está ya arruinada. Te pedimos que en este momento tú alcances su corazón, tú lo visites, Señor, lleve de tu amor, tengas misericordia de su vida, sea el problema, la dificultad que esté atravesando. Te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, hagas tu voluntad en sus vidas, hagas tu voluntad en sus corazones, Señor. Creemos que para ti nada es imposible, que tú harás tu voluntad, Señor. Jehová, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestra fortaleza. Cada corazón en este momento, te pido que los visite, que los abrace, que los ayude, Señor, que demuestre tu amor hacia sus vidas, y que si hay algo que hemos estado haciendo incorrecto, Dios mío, que está haciendo que nuestra vida esté fundada sobre la arena, lo quites de nuestro corazón, y que nos ayude, Dios mío, a poder edificar sobre la roca que eres tú, Jesús. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Voy a despedirme con este coro, que habla sobre la roca, que habla sobre la historia que nosotros hemos compartido. Si te la sabes, te invito a que me acompañes. Dice así, Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, una casa edifiqué, y era Cristo la base, era Cristo la base, la base de nuestra fe, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, esa casa no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, no se cae, Porque estás sobre la roca y tu vida no se cae. Porque estás sobre la roca y tu vida no se cae. Porque estás sobre la roca que no se cae, no se cae. Porque estás sobre la roca que no se cae, no se cae. Porque estás sobre la roca. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder compartir, llegar a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Te invito en este momento a que también compartas con los demás esta transmisión. Y digan, mira, hay una palabra del Señor para tu vida. Comparte, porque sabemos que la palabra del Señor no cae en el vacío. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendiente, por escuchar la palabra del Señor, que te aseguro de que no es en mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar pendiente. Nos veremos nuevamente en la próxima semana con Dios mediante. Y damos también gracias al Señor por la vida del gran Olman, que está ahí siempre pendiente de nosotros para que esto pueda ser posible. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga, Dios te guarde.